Música Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal el Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la poderosa flota de F-16 al servicio en la Fuerza Aérea de Chile, espero que les guste Como sabemos, en la actualidad la Fuerza Aérea de Chile cuenta con una de las más poderosas fuerzas a nivel regional con una flota de aviones de combate muy superior a la mayoría de los países de Sudamérica complementada por aviones de apoyo al combate como los dos aviones reabastecedores aéreos KC-135E Strato Tanker y los dos aviones de alerta temprana comando y control E3 de Sentry En la actualidad la columna vertebral de la Fuerza Aérea de Chile está constituida por los aviones F-16 de los que dispone de 46 unidades sumado a ello un grupo de 12 Northrop F-5 EF Tigre III y 22 aviones turbohélices de entrenamiento avanzado y ataque Embraer 314 Super Tucano totalizando 80 aviones de combate Para este video analizaremos la actual flota de F-16 de la FACH Para comenzar el análisis empezaremos viendo cómo se llegó a adquirir este excelente avión en nuestra Fuerza Aérea Para inicio de los años 90 se hacía necesario el poder adquirir una aeronave de combate que permitiera a la Fuerza poder encarar los retos del nuevo siglo Hay que recordar que para mediados de los años 90 la flota de combate estaba constituida por aviones Mirage 50 Pantera Northrop F-5 EF Tigre III y Mirage 5 Elkan Además de aviones subsónicos de ataque Cessna A-37B Dragonfly y A-36 CC Toki Para mediados de los años 90 la Fuerza Aérea del Perú poseía 12 Mirage 2000 PDP de cuarta generación y en 1996 adquiriría en forma secreta 18 aviones de superioridad aérea Mikoyang-Uberich MiG-29 SV a Bielorrusia tras su derrota a manos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el conflicto del Cenepa en 1995 Bajo este contexto es en que en 1995 la Fuerza Aérea de Chile lanza el programa que sería conocido como Caza 2000 el que buscaba poder dotar a la Fuerza Aérea de un nuevo modelo de caza bombardero de cuarta generación con capacidad de combate más allá del alcance visual BVR por sus siglas en inglés esto dado a que la Fuerza Aérea del Perú incorporó con sus MiG-29 los misiles R-27 de guiado semiactivo que eran de alcance medio y en 1998 incorporaría el misil BIMPEL R-77 de guiado activo es decir un misil muy similar al AMRAP norteamericano estos serían adquiridos junto a los 3 MiG-29 SE que fueron comprados a Rusia ante esto y avanzando en el programa Caza 2000 son 4 de las opciones preseleccionadas las que competirían en este concurso por un lado estaban los Dassault Mirage 2000-5 que incorporaban el nuevo radar multimodo RD-Y y misiles BVR-NICA y el novísimo Caza sueco Saab Haas 39 AB Gripen y los aviones norteamericanos serían representados por Lockheed Martin con los F-16 CD Block 50 y los Boeing McDonnell Douglas FA-18 CD de estos eran dos los que realmente estaban compitiendo codo a codo por un lado estaba el Mirage 2000-5 francés y el F-16 Block 50 norteamericano importante mencionar que fue en 1997 cuando se levanta la enmienda Kennedy permitiendo de esta manera poder adquirir material avanzado norteamericano finalmente luego de postergaciones por problemas económicos opciones desechadas de adquirir unidades usadas en la USAF y las elecciones presidenciales que se dieron en 1999 es recién el 27 de abril del año 2000 cuando es declarado como vencedor del programa Caza 2000 el F-16 CD Block 50 del que se planeaban adquirir inicialmente entre 12 a 16 unidades teniendo como requisito la incorporación del moderno radar Nordroth Grumman APG-68 V-9 y los misiles BVR AIM-120 AMRAAM por cuestiones económicas el programa que sería conocido como PIS Puma se reduciría solo a 10 unidades 6 monoplazas y 4 biplazas estos venían con el motor General Electric F-110 GE-129 por tanto los F-16 chilenos corresponden al Block 50 estos aviones incorporaban tecnología de punta tales como los POD ITT Excelsis ALQ211 V4 Aidewis y una completa suite de guerra electrónica y autoprotección por su parte los 4 biplazas F-16D incorporaban capacidades de interdicción y ataque en profundidad con los sistemas que estaban alojados en su gran espina dorsal además de como mencionamos poseen también el potente radar AN APG-68 V-9 que entre otras características tiene la capacidad de utilizar una función SAR lo que le da la capacidad superlativa en cuanto a labores de ataque además de poder bombardear con precisión en cualquier condición climática dentro de su panoplia de armas podemos mencionar los misiles BVR AIM-120 C7 AMRAM misiles de corto alcance Rafael Python IV y los AIM-9M Sidewinder bombas de precisión guiadas por GPS JDAM bombas de guiado láser GBU-16 Pathway II misiles de ataque contra superficie AGM-65 Maverick además de pots de iluminación AN AQ-29V Lightning II sin dudas un poderoso y completo arsenal al servicio de Chile ahora ya descritos los F-16 CD Block 50M pasaremos a hablar de los F-16 AM BM MLU como mencionamos por problemas financieros no se pudo adquirir la totalidad de aeronaves nuevas proyectadas en el programa CASA 2000 que originalmente eran entre 60 a 80 aviones y se hacía necesario por otra parte reemplazar a gran parte de la flota de aviones de combate de la FACH principalmente los Mirage 5 Elkan y los Mirage 50 Pantera ante esto surge la oportunidad de adquirir unidades de segunda mano en Holanda país que para el año 2004 se encontraba reduciendo su flota de combate es así como para el año 2006 se adquieren 18 F-16 AM BM MLU M2 11 monoplazas F-16 AM Block 15 MLU y 7 biplazas F-16 BM Block 15 MLU esta adquisición sería por 185 millones de dólares reemplazando de esta manera a los Mirage 5 que estaban en servicio en el grupo de aviación número 9 en Antofagasta estos aviones fueron sometidos a mejoras estructurales además de ser completamente desarmados y recableados dentro del programa Pacer Amstel programa ejecutado desde el año 2009 además de estos F-16 que servirían en el grupo número 8 un nuevo escuadrón sería adquirido para reemplazar a los Mirage 50 Pantera estos serían 18 F-16 AM MLU M4 es decir, todos son monoplazas de los que dos serían dejados como fuente de repuestos es decir, en total serían 34 los F-16 MLU que quedarían en estado operativo en los grupos de aviación número 7 y número 8 mientras que los F-5 que servían hasta entonces en el grupo de aviación número 7 serían pasados al grupo de aviación número 12 con base en Punta Arenas para cubrir los cielos australes tras la baja de los Mirage 50 Pantera que eran los que garantizaban nuestra soberanía en esas latitudes los F-16 MLU M4 del grupo de aviación número 7 al igual que los F-16 MLU M2 del grupo de aviación número 8 fueron totalmente desarmados recableados y sometidos a mejoras estructurales además de quedar todos homologados a la versión M4 de esta manera quedaron en un estándar y con capacidades muy similares a los que eran los F-16 Block 50 de hecho, estos aviones pueden utilizar el mismo armamento que estos es decir, los misiles AIM-120 C-7 AMRAAM bombas J-DAM, PAP-Y Segundas misiles Maverick solo por mencionar algunos de las armas que están en la panoplia de nuestros F-16 igualmente hay que recordar que los MLU poseen el radar AN-APG-66V2 que si bien no es tan moderno como el AN-APG-68V9 de los Block 50 igualmente poseen buenas características tomando en cuenta el escenario regional en la actualidad amigos como hemos hecho saber mediante algunos videos en el canal está en proceso la modernización de la flota de F-16 MLU a la versión M6.6 la que dejará estas unidades con tecnología de vanguardia a nivel regional y mundial de tal forma que la FACH seguirá siendo una fuerza aérea potente y disuasiva muy superior a cualquiera de las fuerzas aéreas de los países vecinos bueno amigos hasta acá con este video sobre los F-16 chilenos espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!